Imágenes del partido de la reserva entre Atlético Tucumán y Sarmiento. Derrota del decano 2 a 1 a manos del equipo de Junín. Ahí estaba Lautaro Argañaraz anotando el primer tanto. Vemos nuevamente, tapa el arquero Enrique Masa Díaz, arquero del seleccionado juvenil argentino sub-17, que está atajando ya en la reserva de Atlético Tucumán con un mejor rodaje. Llega el empate de cano a través de Alanis. Buena maniobra, se filtró el disparo y en dos tiempos Alanis, Maxi, marcaba la igualdad. Pero sobre el final llegará la sanción y el penal ejecutado por Joaquín Goh para la victoria de Sarmiento sobre los chicos de Martín Anastasio por 2 a 1 en el estadio José Fierro.